Oye, escucha lo que tengo que decir Ya no me quedan ganas de mentirte para no llorar Yo sé que ya es muy tarde, pero oye Todo es cuestión de tiempo, ahora estoy bien Ya no me quedan ganas de dejar mis besos en tu piel Quererte fue mi error y ahora lo sé Porque al final del cuento sé muy dentro Que yo sin ti estoy mejor Te fuiste con el viento en un momento Y no llevaste este amor Porque eres tú Nunca fui yo quien nos dejó Nunca fui yo Oye, te fuiste y no me pude despedir Ya dije lo que estaba por decirte Ya no vuelvas más Entiendo que ahora estás mejor Sin mí Sin mí ¡Gracias!